Bueno, continuamos con Mafalda a la mesa. ¡Otra vez sopa! ¿Quién fue el inventor de la sopa? Mamá, yo lo voy a ramear, ¿sabes tú? Sopa, sopa, a casa no voy. Si hay sopa otra vez, madre no me olvides. ¡A falta otra vez sopa, sopa! Deja de insistir, te lo pido por favor. No puedo sentir de la sopa ni el dolor. Si pico extra, que César dijo señor, en mi caldo lo ahogaría por traidor. Pero Mafalda, solo si tomas las grasas de grande, como mamita y yo. Eso, por sopa. ¿Quién fue el inventor de la sopa? Mamá, me quisiera vengar. ¿Y quién fue? Bota de sopa. ¡Sí, sopa! Chalala, 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 chalala. Y te lo pido por favor. Chalala, chalala. No puedo sentir de la sopa ni el olor. Chalala, chalala. Si pico está, de César dijo señor, en mi caldo lo ahogaría por traidor. ¿Qué pasa, Mafalda? ¿Por qué no tomás la sopa? ¡Sopa! ¡Guau! ¡Sopa! ¡Guau! 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 ¡Guau!